Ya es que a otras cosas domino, pero más dominó que domino, ¿sabes? Pero por si acaso yo hago, no voy a ser qué. Luego te dicen, no haces nada, yo hago de todo, hombre. Yo hago de todo. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que tienes que silenciar el puto teléfono cuando haces vídeos. A veces la gente se queja por vicio y a veces hay... ¡Baa! 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 A mí no se me ocurriría decirte otra vez. ¡Hostiaos! ¡Qué mal andamos! ¿Qué pasaba cuando me echar una cara? ¿Me echar? ¿Me echar una cara? ¿Me echar una cara? ¿Qué dices, gilipollas? ¿Me echar una cara? ¿Qué? Obey. Obey. Titular el vídeo anterior... Obey. ¿Qué coño quieres decir? Obey. Pssst. No sé qué coño iba a decir en un principio. ¿Ves? 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 ¿Vas? Sí. ¡Suscríbete al canal!